Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los detalles de los operativos desplegados en Santiago contra el narcotráfico los ofreció el general Eduardo Alberto Ten. Explicó que además del dinero en efectivo, se decomisaron vehículos de lujo. Se cautaron vehículos y dinero en efectivo, tanto dólares como pesos dominicanos. La cantidad se dio a conocer también, fueron unos 7 millones y pico, y por el lado de los dólares fueron 16 mil y pico de dólares. Los detenidos en estos allanamientos fueron identificados como Ibelice Díaz, conocida como La Morena, y Juan Francisco Almonte, alias El Gordo. Un allanamiento de inteligencia que participó la DICAM y el Militario Público. Unidades antinarcóticos de la Policía y el Ministerio Público participaron en los operativos, mientras que los detenidos serán sometidos en las próximas horas a la justicia. El presidente Abinader ha puesto en su agenda a Santiago, ciudad que ha visitado en varias ocasiones para impulsar obras y reunirse con los sectores productivos y sociales. Aquí esperan que el gobierno continúe enderezando algunas cosas. Pendiente está el manejo que va a dar al sector transporte, pendiente está cómo lo hará después de haber retirado las ayudas a instaurar al pueblo a raíz de la pandemia, y pendiente está el desarrollo y el curso que tendrá el gobierno a partir del año 2021. Los santiagueros destacan el clima de confianza que está propiciando el gobierno para atraer nuevas inversiones. No estamos viviendo como vivimos en los 90 días, para mí está fantástico. Va actuando como es y son 100 días nada más, que si hubieran sido más quizá hubiera ido mejor. Yo lo estoy mirando que va bien, porque por lo menos él sale a ver su obra que él manda a hacer, también está atendiendo a la gente con la comida, como estaba Daniel, y yo lo veo bien por ahora. No, el gobierno de Luis Abinader está muy bien, ¿sabe por qué? Porque queda muy poco tiempo, o sea, tiene muy poco tiempo y va haciendo por lo menos lo que es. Está haciendo el trabajo hasta ahora, pues usted sabe cómo está el país. Los consultados proponen al gobierno seguir creando fuentes de empleo, pero además ayudar a los sectores afectados duramente por la pandemia de la COVID-19. Con el pasar de los días, las quejas aquí llueven, ante el desenfreno que según los residentes se vive en Jacagua, donde se violentan todas las medidas restrictivas. A veces me dice la esposa, mira, ya te vas a levantar con el bendito el chobo, ¿verdad? Es que debo asistirlo a ustedes, porque como digo el año, no es fácil, señores. Un EPG-100, el que se va a levantar temprano, entonces el que entre la noche tiene lo poco se levanta a los dos del día. Denuncian que en sectores como el ciruelito y otros lugares de Jacagua, las fiestas concluyen de madrugada. Con un cáncer que me está matando a nosotros allá arriba, porque todavía a las 3 y las 4 de la mañana está la gente como si estuviera fuera a las 6 de la tarde. En pleno toque de queda, allá se está haciendo de todo. Ver como ellos como autoridad de aprovechar el momento para ver si en la mañana cuando nosotros salimos a trabajar, o en la noche cuando llegamos a la casa, se ponen una unidad o algo ahí. Porque en realidad los moradores de ese lugar, al momento que salimos a trabajar, estamos un poquito asustados. Cuando llegamos a la casa pasa lo mismo. Ante las constantes denuncias y videos que circulan en las redes sociales, el vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, prometió una respuesta. Esos videos que han llegado se suministran a los comandantes departamentales para que tomen lo correctivo de inmediato de esa situación. Ya tienen conocimiento, el encargado de la zona, para que tomen correctivo de esas situaciones que se presentan en esos sectores. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias.